No tenemos que mirar, recuerdo la vez pasada, con tu beso junto a tomar, te llevo un mazo vestida al salir de aquel lugar. Las puertas ya se cerraron, bajanando el reventón, con otro muy bien tu maña, esta vez ya se tocó, ya que dice la locita, es señal que amaneció. Pa' variar que me visita de tu amigo el coronel, que está bien acompañado por la reina que usaré, pa' demás sacar la nuestra, porque no va a amanecer. Te emocionan los corridos y ponerte mucho más, cada vez que se termina no te canta de escuchar, lo repite y lo repite, más no sé por qué será.